17.40, 0 a 0, va a salir desde el fondo rentistas, octava fecha, torneo clausura, acomodó la pelota fuera del área, el arquero del bicho colorado, Rossi va a levantar el pelotazo, tirando sobre terreno tricolor frontal, va la pelota, saltará para buscar Salomón Rodríguez, saca polenta, viene para el medio, trata a Paiva pero no llega, corta ganando Carvallo, Carvallo atrás, va dejando para Marichal, Marichal presionado por Salomón Rodríguez, intenta salir, lo hizo mal, le quedó Acosta, Acosta arranca por izquierda, pica por el medio, Salomón pica Paiva con él, la tiene Acosta, aberta y cede el área, pide Varela, juega atrás, deja para Rodales, abre para Acosta, Acosta por izquierda, mete el centro, Urreta, gol, gol, de Rentistas, Urreta, la pelota que vino desde la izquierda, la desvió Villar en el primer escalón y por el segundo palo al lado del palo, mejor dicho, entró Urreta para empujar la pelota y a los 18 para 19, poner la apertura en el partido, Urreta Vizcaya, Rentistas 1, Nacional 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué increíble, ¿no? Porque es una jugada que se detiene y que después termina metiéndose nuevamente hacia el fondo para meter ese centro que pasa por delante de tres jugadores de Nacional y del arquero, ¿no? Porque hay tres jugadores de Nacional que no pueden sacar la pelota y están Marichal, Polenta y el lateral izquierdo de Almeida, ninguno de los tres llega a parar esa pelota, sorprende llegando por afuera Urreta Vizcaya para poner el primer gol del partido, en un partido en el que no había habido nada más que una clara situación de gol que había sido la de Berges. Bueno, ahora esperemos, ¿no? En este ritual que empieza ahora del chequeo del Bar, si fue gol, si no fue gol. Yo no vi ninguna posición adelantada, pero... Levanta la pelota, Rossi pelea para despejar, Polenta peina Ramírez, controla Fernández, abre para Ramírez, mete para Fernández, cierra Facundo, parada, se complica, le gana la pelota a Fernández y parada puntea tirando afuera a los montones con Fernández. La pelota la saca rápido Fernández, la tira al medio para el futbolista, 3 a 3 atrás para el Torito, el Torito a un costado, abre la pelota para Zunino, Zunino por derecha, pisa el balón, gira, toca atrás, deja para el Torito de nuevo, el Torito que amaga, se muestra por el medio Carballo, levanta la pelota contra un costado, la gana Zunino, Zunino al área, mete el centro... Gol, 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 de Nacional Ramírez, el Colo Ramírez, tienen gen de goleador estos botijas, este también, igual que el de Liverpool, cuando aparece la mete, el centro que vino desde la derecha, era una soledad que realmente por un momento uno podía llegar a pensar que había algo en la jugada, porque estaba dentro del área, la pelota le cayó en la cabeza, definió Bárbaro Ramírez, tirándola a la derecha del arquero, a tiempo, como para no ponerse muy nervioso, empata Nacional 1 a 1 el Colo Ramírez. 3 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Es increíble realmente cuando uno lo mira a la jugada, la soledad en la que está dentro del área, es realmente sorprendente, le pegó muy bien, ¿no?, metieron un muy buen centro y él cabecea muy bien, apostando a ir bien contra el palo izquierdo, aprovechando el envío de la pelota para poner el empate de Nacional, y como decís vos, Alvarito, para no ponerse nervioso demasiado rápido. Y de cabeza apareció el Colo Ramírez, primera vez como titular, primer gol como jugador, desde que arranca los partidos, mientras que ahora está sentido, me quedé colgado porque Cristian Almeida se llevó un planchazo bárbaro, un jugador de renditas, me estaban atendiendo, abrazo para Santiago Ramírez Liguera, que también aprovecha para seguir conversando con Marichal, y voy a citar a un jugador de Nacional, que es el que está mirando el partido ahora, que no está confocado con ese partido, me dijo, este pesejo hasta de vuelo, acordate. No, no, me da la sensación... Que tiene apoyado el pie derecho. Que tiene apoyado el pie en la raya cuando da el salto, y después es increíble porque Bergesio va de vuelta a buscar la pelota, pero antes de llegar Bergesio, llega un jugador de renditas que lo traba, y le impide que en el rebote pueda hacer el gol. En Colonia, un solo lugar, Roselostela, mientras del Centro Histórico, tranquilidad y naturaliza, hotelroyal.com.uv. Dice Marquinhos. Le iba a decir, no, Bergesio que no da crédito, otra vez vuelve a errar un penal, no está en racha el delanquero argentino, ahora está detenido el partido, porque primero el arquero Rossi estaba sentido porque la sacó con la uña del pie, la verdad que esa pelota, y ahora le están atendiendo con Bersa, le van con sales con el arquero de refil, y también están atendiendo a un jugador del lucho colorado, que se llevó un patadón involuntario de Bergesio en el rebote, cuando fue a buscarla Bergesio, termina golpeando a un jugador de renditas, así que de momento el partido está detenido, el Keke Almeida tiene la pelota en la mano para sacar un lateral, pero la bronca de Bergesio no tiene consuelo. Bueno, todavía no se reanuda el partido, es increíble porque el mismo pie que es el último en mantenerse apoyado sobre la línea del arco, es el pie con el que termina evitando el remate, mira cómo lo están vendando al arqueo. Es el que se queda atrás, ¿no? Exacto. Es el que se queda atrás, y claro, le agarró el pie con la potencia del remate, se lo dobló totalmente, ¿no? Están empatando uno a uno nacional, y rentistas, ¿qué me dice Marquiño? Acá me aportan de la sensación que uno tiene después de recibir un pelotazo así en el pie, es que te queda dormido. Vos tenés el pie flojo, y cuando te comés un pelotazo así, además de que se te tuerce, te queda como un hormigueo en el pie, que un poco, me decían que eso es lo que le puede estar pasando al arquero de rentistas, y me lo comentan acá, y él te sabe, de pelotazos y de piernas fuertes. Un volante de esos que raspa. Muy bien. Que ha dejado a varios con la patita así, dice usted. Sí, sí, y él también ha quedado así. Ha quedado, sí, bueno. Es un inmortal. Toma y date. Volante, centrar, inicial RG. RG, muy bien. Si a tu equipo le falta rapidez y eficacia, que tome pamida el digestivo natural rápido y eficacia, para antes o después de las comidas, sumate al mejor equipo docente, inscribite en el Colegio Liceo San José de la Providencia, colegiosanjosé.edu. Uy, descubre tu mundo. Relator, tengo el registro de los penales de Bergesio, en este campeonato uruguayo este año, gol con Plaza Colonia, gol ante Wanderers, desviado ante Villa Española, pegó en el palo, uno atajado con River, atajado con Progreso, luego le hace a Sudamérica, y el de hoy. Si lo va a ver, si lo va a ver es porque hay... Es porque los de arriba dicen, mirá que... Movió el pie. Claro. Lo mismo que le cobraron a Centurión. Sí. Y ahora mirá los jugadores de rentita, van a decirme, pero ahora venís a hacer esto, y Polenta le dice a Rodales, no, está bien, está en su derecho. Mientras tanto está mirando la jugada, la revisión en el lugar, con una falta en el rebote, creo que es. O cuando va a pasear Vergesio, que mueve el pie en arquero. A mí me da la sensación de que eventualmente no hubo una falta. Lo otro que podría llegar, a ver si hay invasión, pero... Hay un jugador que está invadiendo allí, el jugador que está más abajo. Va de nuevo. Va de nuevo. Bien. Va de nuevo entonces el penal. Veremos si es por adelantamiento, por invasión. Jaume no da crédito, ¿no? No puede creer el técnico de rentista. Viene Urreta, viene Villar a protestarle al cuarto árbitro. El cuarto árbitro conversa. Leodán González a ver el brazo como diciendo, muchachos, ¿qué quieren que haga? Esto pasó. Vergesio, Vergesio, canta a todas las tribunas del parque central. Bien. Y ahí Rossi, claro, insisto, no sé, lo que más me cuesta determinar es qué es lo que marcó, ¿no? Si es invasión, si... No logro percibirlo. Perdone mi incapacidad para darme cuenta. Le va a pegar Vergesio. Ahora tenemos 47 de vaya a saber cuántos. Vendrá el capitán. Ahí va Vergesio. Tiró Rossi. Rossi otra vez. Voló contra la izquierda. Pero es increíble. Tapó de nuevo el arquero. Pero yo no quiero decir si lo atajó, no. Porque capaz que no lo atajó. O capaz que se adelantó. Capaz que tiene... Alvarito, dígame. Atento. Y no le digo. Yo no digo más nada. Atento, me dice Marquinhos. Atento que van al VAR de vuelta, decís. A ver, pide que espere el jugador de Nacional para anual el juego. Están chequeando el VAR nuevamente el penal. Es seis con más había dado el cuarto árbitro. VAR y va de nuevo el penal. Bueno, va a ir de nuevo el penal. No precisa que vaya a verlo. Dice Leodán González. Va de nuevo el penal. Bueno, no hay dos sin tres, ¿no? Jaume se ríe y dice, tres veces lo va a llamar. Tres veces. ¿Lo va a patear Vergesio de vuelta? Qué buena pregunta. Este, porque, está, digo, es una situación muy compleja. Si no lo patea él, pierde, la, se pierde. No lo va a patear él. Claro, ahí está, en este es claro que está adelantado. Leandro Fernández. Sí, que está adelantado. Lo va a patear Leandro Fernández. Bueno, en este, eh, me parece que es claro que está, que está adelantado, ¿no? Sí, dos centímetros. Bueno, sí, 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 yo creo que el anterior me cuesta saber qué es lo que se cobró. No importa, pero me cuesta saber. O sea, para que vos puedas atajar un penal, eh, eh, con esta forma de medir, tendrías que meterte dos pasos atrás del, del arco, de, de la línea. Pero creo que no lo permite. Tampoco lo permite. Tampoco lo permite. Hay que estar parado sobre la línea. Entonces tenés que quedarte quieto. Exacto. No los atajes. Claro. Porque es muy difícil atajar algo sin moverte. Bueno, y Rossi, se va a poner, Alvarito. Sí. Y ahora hay tarjeta amarilla para Andrés Rodales, porque también hay que entender a los jugadores rentistas, ¿no? Claro. La calentura que tienen en este momento, Rodales le puede discutir al cuarto arco, también discute Jaume, también discuten los suplentes. Entonces hay toda una tensión que es tremenda. Por favor, claro, yo entiendo, eh, la situación de los jugadores rentistas que, digo, ahora, yo debo confesar una cosa con respecto al VAR, este, que yo temía que le quitara polémica al fútbol. ¡No! Y debo felicitar al VAR, porque ha sido un invento maravilloso, ¿ves? Si no, no te quede, es toda la semana hablando del VAR. no, pero aparte, te estira la polémica, como seis o diez minutos, igual, no hay problema. Le va a pegar Fernández, ahora Rossi va y se, se va al arco y dice, patea los, patea los, sin goleros lo patean, si querés. Rossi le dice, tiralo a la derecha, Fernández le va a pegar, le va a pegar Fernández, puede venir el segundo para Nacional, el árbitro Pita, llegó Fernández, tiró, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Fernández lo tiró abajo a la derecha, de Rossi, que fue sobre ese lado, pero que no la pudo, siquiera alcanzar, toma la delantera, nació VAR, dos a uno, Fernández abajo y a la derecha. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Bueno, después de toda esa historia impresionante, bueno, finalmente termina convirtiendo el gol, de Penal Nacional. Digo, a ver, yo quiero, quiero dejar en claro lo siguiente, no, no, no tengo nada para criticarle al VAR, porque, digo, en la primera, no, no me queda claro si está tocando el pie, está apoyado en el pie o no, en el primero que remata Bergesio, en el segundo está claro que está adelantado, y bueno, después es convertido. Lo que digo es que la regla está mal, ¿está? O que hay que buscar otra forma, porque el arquero en definitiva no se puede mover, punto. Es decir, tiene que estar parado y tirarse para el costado, nunca para adelante, nunca intentar al chicar el, o sea, no le dan la chance de que pueda, en la desventaja que tiene un arquero contra el que remata, que pueda tener un paso hacia adelante en el momento en que ve que van a rematar. Pero bueno, está, ya está, el Nacional está ganando, en realidad lo merecía estar ganando, había hecho mucho más de lo que hizo Rentista. El arquero de Cacho tiene que ser, profesor, lo cierto es que lo metió Leandro Fernández, la bronca de Rossi que le pasó cerquita de la mano, la tribuna de Nacional, gritando, Bergesio, Bergesio, para darle ánimo y a Nieto y al capitán, lo da vuelta al tricolor, y ahora hay festejo en la blanqueada. Piden mano los jugadores de Rentistas, en el centro de Paiva, la pelota pegó en Carvallo, veremos, creo que me da la sensación de que... No, relator, le dan el abdomen a la pelota. Muy bien, el tiro de esquina va a corresponder a Rentistas casi en seis minutos. Mi dinero te sirve para todo, podés pagar el taxi, cargar más, a comprar con descuento y mucho más. Mi dinero, usala. La pasión te hace mover y transpirar, y Rexona llegó para protegerte. Rexona, nuevo patrocinador oficial de Peñarol y de Nacional, por las próximas dos temporadas. Eso es lo que nos hace entrar en esta situación, ¿no? Reclamamos todo. Ay, claro. Es más, no fue penal, pedile al VAR. Es una cosa que te descoloca. Y queda todo en tela de juicio. Siempre. Todo, todo, todo. Le va a pegar Urreta, el centro, sobre el segundo, ¡PALO! ¡GOL! ¡GOL! Rentista Salomón Rodríguez, el centro al segundo palo de Urreta, el arquero que quedó a mitad de camino, y Salomón Rodríguez, que saltó muy solo en el segundo palo, ganó, metiendo la pelota en el arco de Jaime Civils, empata Rentista, casi siete minutos, ahora están dos a dos. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Creo. No, creo que sí, que no, no, no hay mucha discusión, porque hay, hay dos jugadores que están, más, tres jugadores que están habilitándolo, este, cómo gana solo, ¿no? Sale mal, el arquero Martín Rodríguez, se queda a mitad de camino, le llegan por atrás, y meten el cabezazo, para poner el gol del empate para Rentista. Se pone lindo el partido. Se quiere tapar la lara, libera la larga, por ese, el empate para el empate, el 10, abrazos también para el jugador de Rentista, una variante, manda Saúl, de Saúl, una cosa, entró con la 10, a ver el 10. Así,